hola buenas hoy vengo a hablaros de este libro que he leído que se llama la sangre se esparce rápidamente escrito por el director de cine ed wood es una antología de relatos pulp y bueno antes de hablar del libro yo creo que hay que ponernos un poco en contexto de quién era este hombre que seguramente que conocéis si estáis viendo este vídeo pero para ver un poco pues eso en qué contexto se escribieron estos relatos donde aparecieron por primera vez etc etc ed wood digamos que saltó a la fama siempre fue un director maldito la verdad es que hacía películas bastante malas tenían su encanto pero no dejaban de ser unas películas muy mediocres y digamos que alcanzó cierta fama después de aparecer en un libro en el que se hablaba precisamente de cine malo y en ese libro se le daba el título no de peor director de cine de todos los tiempos y a su película de plan 9 from outer space también se le daba el título de peor película de todos los tiempos y entonces bueno este premio fue este premio entre comillas no fue póstumo ed wood ya había fallecido por tanto fue después de su muerte que empezó a ser visto su trabajo ya con otros ojos y rápidamente pues las filmotecas empezaron a proyectar pues las pocas copias no que quedaban de sus películas pero si tenemos que hablar de lo que es el real estrellato póstumo de este director tenemos que hablar por supuesto de la película que hicieron tim barton y johnny depp allá por 1994 sobre la vida del director aquí fue donde realmente llegó el boom no de la popularidad de ed wood y fue aquí que se transformó definitivamente en director de culto claro por desgracia como digo todo este éxito pues le llegó tras su muerte durante su vida fue todo lo contrario no si vemos la película además que nos trata bastante bien como fue esta vida profesional de tim barton pues bueno pues podemos ver que trató sin éxito de encontrar la fama en ese difícil mundo que era en hollywood y bueno pues los fracasos se fueron sucediendo uno tras otro y bueno pues finalmente ya en sus últimos años sobre todo ya mediados de los 60 hasta el final de sus días allá por 1978 estaba siempre tanto él como su mujer acuciados por las deudas sin ningún tipo de ingresos y bueno pues entonces ahí fue cuando ed wood encontró una salida económica pequeña salida económica escribiendo novelas de estilo pulp aquí en españa por cierto se editaron dos de ellas yo las tengo aquí son la drag asesina y es la segunda la continuación muerte de un travesti las editó en su día la editorial punto de lectura y son dos novelas que a mí personalmente me gustaron mucho no son grandes obras maestras evidentemente pero sí que si te gusta todo ese ese mundillo no que nos presenta ed wood en sus películas no de cine de terror de serie b etcétera pues creo que las puedes disfrutar pero lo que se recoge aquí en este libro son otro tipo de trabajos aquí estamos hablando ya de las últimas cosas que ed wood escribió relatos muy cortos para revistas de baja estofa que al menos pues bueno le permitían subsistir en unos años en los que además tenía grandes gastos por su adicción al alcohol y bueno esto hacía que además tuviera una salud que cada vez era más débil como digo estos dos libros que son anteriores bueno pues son dos novelas alocadas que se meten de lleno en ese imaginario de de edwood de jerseys de angora de travestismo violencia erotismo terror es decir una auténtica delicia para los que sean fans no de este cineasta y eso mismo se repite en este otro libro que tengo aquí que es lo último que nos ha llegado aquí en españa aunque creo que es una editorial argentina se trata de la editorial caja negra y bueno pues el título de la sangre se esparce rápidamente ese título del primero de los de los relatos que aparecen en el libro y como digo son relatos ya de de sus últimos años unas historias que originalmente fueron publicadas como decía pues en revistas de tipo erótico y ya a principios de los años 70 es muy interesante en ese sentido la historia que nos que nos cuenta bob blackburn que ha sido la persona encargada de recopilar todas estas historias en este en esta introducción que nos cuenta al principio del libro no solamente nos hace un resumen bastante interesante no de la vida y obra de edwood así que no sino que nos cuenta como él conoció a su viuda y es que bueno pues por por cuestiones de azar se fue a vivir al mismo bloque de edificios donde vivía la viuda de edwood y bueno pues fue viendo un documental sobre sobre su obra en el que ella tenía una breve intervención pues que ahí en ese documental reconoció a su vecina entonces bueno pues luego cuando la vio le pregunto que si era realmente ya la vida de edwood y ahí pues iniciaron una amistad una amistad que le llevó pues por ejemplo a ayudarla cuando sé cuando ya se tuvo claro no que se iba a hacer una película de edwood cuando se tuvo claro que tim barton iba a hacer esta película pues fue él quien le ayudó pues con sus abogados pues aquella pues cobrará una parte de royalties no pues porque al fin y al cabo ya también salía reflejada en la película entonces quiero destacar este este interesante esta interesante introducción que tiene el libro porque creo que el libro tiene más valor como como documento verdad que como libro en sí es decir las historias que aquí vienen no dejan de ser historias de un señor que estaba ya en sus últimos años de vida alcoholizado que no tenía trabajo que no tenía un trabajo que le permitiera vivir dignamente y que estaba acuciado por las deudas y todo eso pues un poco se refleja en estas historias son historias muy cortas tan cortas que prácticamente no le da tiempo a desarrollar un argumento que nos pueda tener enganchado ya sé que la extensión de un relato no tiene nada que ver se pueden hacer relatos maravillosos en dos páginas pero bueno en el caso de edwood la verdad es que después de leer sus novelas y después de leer estos relatos tengo que decir que él se maneja mucho más en la novela en el relato pues no no le da tiempo a desarrollar historias que realmente atraigan si atraen algo es porque bueno pues porque son historias muy bizarras en las que hay mucho travestismo en las que hay muchos elementos macabros son historias policíacas con elementos de terror con elementos de fetichismo y entonces bueno pues en ese digamos escándalo no temático que tiene pueden resultarnos interesantes pero sí que es cierto que que no presentan unas historias muy trabajadas y que a pesar de ser muy cortas muchas de ellas llegan incluso a aburrir a la primera página entonces bueno pues ya este libro le doy más que nada un valor documental porque también nos explica en la introducción la persona que ha recopilado todas estas historias bueno él empezó a coleccionarlas porque la viuda de edwood como he dicho antes la conoció le regaló unas revistas en las que venían estos relatos de su marido y luego él se ha ido encargando pues de ir buscándolas no en mercadillos de segunda mano etcétera es decir que tiene mucho valor porque bueno pues ha hecho un gran trabajo de investigación de recuperación de historias que seguramente acabarían ya perdidas en el olvido y bueno pues las ha recogido las ha las ha puesto en este en este volumen y es un volumen que aunque como digo literariamente a mí no me ha impresionado lo más mínimo así que nos hace nos da una idea de cómo fueron esos últimos años con un ed book ya muy apagado y con un ed book que necesita necesitaba dinero y bueno pues escribía cualquier cosa para revistas como digo bastante baratas y que por lo menos le permitían pues eso unos dólares para comprar ese alcohol que necesitaba pero más allá de eso pues no no es un libro que yo recomendaría solamente pues a muy fans de ed book y de ese tipo de cine y bueno pues esto es un poco lo que os quería contar hoy ed book la sangre se esparce rápidamente como digo solamente recomendados para fans de ed book para fans de este cine de serie b y de estas temáticas tan bizarras si no pues os aconsejo que leáis otra cosa y nada más si os ha gustado este vídeo como siempre os digo podéis dejar vuestro like os podéis suscribir y nos vemos en un próximo vídeo hasta luego adiós